Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes desde aquí, desde los estudios del Pajarito. Les digo a todos ustedes que tengan un excelente día. Además, bueno, los que ya van a salir de vacaciones, los que salen a casa de los familiares, de la abuela, de la tía, del primo, del cuñado, del hermano. Manejen con cuidado. Recuerden, pónganse el cinturón. Si vayan a viajar, esténse media hora antes de que salga el autobús, la corrida, como decimos en el barrio, y que tengan una feliz Navidad. A los que se quedan en casa, recuerden que lo más importante es tener salud. En familia uno se la pasa excelente. Si llegas a estar solo en alguna parte del mundo, que estés trabajando y no estés con tus familiares, ¿sabes? Empieza a recordar todas las cosas bellas y maravillosas que viviste con tus familiares y verás que te sentirás como que si estuvieras ahí con ellos. No te deprimas. Cuando más solo te sientes o más solo te sientas es cuando Dios está más cerca de ti. En este 24, que es lo que es la Navidad, déjame recordarte que yo te deseo de todo corazón, de todo corazón, que siempre haya paz y amor en tu corazón. Pero bueno, tenemos que ir aprendiendo poco a poco de lo que es la vida y de algunas decisiones que, bueno, de alguna manera tenemos que aprender, aprender a lo que nos sucede en la vida. Así es que muchas, de verdad, pero muchas felicidades a todos ustedes este 24 de diciembre, que ya estamos a solamente seis días. Los quiero, los quiero mucho a todos ustedes. Gracias por compartir mi video. Gracias por verme. Dios los bendiga y a todos los países del mundo.